Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal, estamos de vuelta con Serrancaura New Link Y como estarán viendo en el título, voy a gastar 350 piedras en el banner de Icaruga LR Por cierto, si me suena como una mierda, como siempre, es porque me acabo de levantar y dije Tengo las piedras, quiero tirar, voy a grabarlo y ya está, no hay más Así que, pido disculpas de verdad, si estoy un poco imbécil y aparte pues eso, lo de la voz, ¿no? Bueno, dicho esto, apenas me he levantado, ahora mismo, el Killua del Futuro, que se encarga de editar Tendrá que poner a la diosa Hikage, ¿por qué? Porque he hablado con ella, he rezado a ella Para que me dé sus poderes y poder somonear a esta LR Eso sí me ha echado la madre, porque me dijo que tenía que ahorrar para su LR Pero bueno, ya lo haré después, así que no hay ningún problema con ello Dicho esto, y dejada la tontería a un lado, me ha dicho que me va a salir ¿Vale? La diosa Hikage me ha dicho que me va a salir Y no sé si en edición seguirá Hikage por ahí, pero si sigue por ahí Gracias Hikage, gracias Así que, por aquí tendríamos el banner Vamos a gastar todas las piedras Espero que todo se esté escuchando perfecto Que no haya ningún problema Y no les hago esperar mucho más, así que vamos a comenzar, ¿vale? La verdad, mi voz de tarro, de culo, de asquerosa, pues Es lo que hay, no tengo otra Y es la que tengo cuando me levanto, así que En lo que hay Te amo Hikage, te amo Disculpadme, disculpadme, soy muy imbécil cuando me despierto Vale, tenemos una, por favor, que sea la LR Que sea la LR, y lo dejo por acá No mentira, las voy a gastar, voy a gastar las piedras ya que estamos Pero, a ver No me acuerdo cómo se llama ahora mismo Dejarme recuerdo mientras vamos pasándolas Ay, no me lo puedo creer, era compañera de Rin Dai Doji, bien Hola Hikage, maravillosa A ver, un festival No está mal, es un festival Dai Doji, me gusta mucho estilo Ken Me pueden ir bien Para con Homura No estaría mal, la verdad Bueno, si Homura Ah, no, Homura no Homura es líder de categoría Pues no me viene muy bien con Homura, la verdad Pero bueno, que no está mal Ya tenemos un festival Otro SSR Murakumo Murakumo es la otra Murasaki Vale Creo que tampoco la tenía Así que bastante bien Por el momento La Diosa Hikage Y su bendición Siguen activas Así que Me gusta Me gusta Vamos a guardar esto Esto también lo vamos a guardar Y ya después yo guardo las otras por colección Pero bueno, continuemos Continuemos, por favor O que por lo menos Me salga Yomi No estaría mal Yomi Pero qué está pasando, por favor Gracias Hikage Te amo Te amo, hija mía Gracias Dos, dos, dos Uy, 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 uy Aparecieron cosas en el cielo Aparecieron cosas en el cielo Máscara cambiada Bueno, 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 bueno Uy, qué horas son Qué horas son Es la hora de las multis Esa no es la hora Si le resto dos horas Porque es hora japonesa Seis y veintinueve Bueno, bueno, bueno Las seis de la mañana Las seis de la mañana Esta señora Ay, no me acuerdo quién es Lo siento Pasemos Ay, ay, ay Creo que es El video más Improvisado que he hecho Pido disculpas A ver No me jodas No me jodas Hay un dupe Hay un dupe Qué maravilla Hay un dupe A ver, todavía no me he metido Con el sistema este de Del Hidden Potential Este le voy a decir Igual que el Dokkan Vale, pido disculpas Pero le voy a decir así Del Hidden Potential Entonces No me va a servir mucho Por el momento Pero en un futuro Va a ser Cremita Esta humura Así que muy bien A ver En teoría Hay otro festival Este Icaruga 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 Ay, de verdad Creo que es el video Más Subrealista que he hecho No sé ni siquiera Si en edición Voy a poder poner A la diosa Hikage Pero espero que sí Espero que sí Porque se lo merece Ay, por Dios Si es que hay otro SSR Te amo, hermosa Por cierto Me faltan dos dupes De esta Y la pongo Rainbow Ojo Cuidado Con la diosa Hikage Que se pone tocha Mucho cuidadito Que esta Tengo que subirla 100% Tengo que subirla Ay, por favor Ay, de verdad Muy feliz Muy, muy, muy Joder Y es que las dos nuevas Mira que Las dos nuevas En la misma multi Ya os digo Voy a gastar Las piedras Porque Vale la pena Vale la pena Si consigo un dupes De la LR Sería espectacular Esta la voy a guardar Para no cagarla Cuando haga Inventario En la En la box ¿Vale? Por cierto Por cierto Esto hay que decirlo Porque me parece Un asco Y es que llevamos ya Cuando estoy grabando esto Tres multis Gratuitas Y no me ha salido Una mierda ¿Vale? O sea, a mí no me ha salido Nada Puros Bronces Puros Platas Y ya No me lo creo No me lo creo ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? El video Más subnormal Que me pongo a hacer Recién Desperto Y solo ¿Vale? Eso sí Hay como una fecha Límite Hasta donde llegan Los festivales Lo entiendo Funcional Dokkan Exactamente igual Pero Que hay Más festivales Y ya lo vimos Con Daidouji Por lo cual Muy contento Muy contento Ostras Gachas Todas las cartas Última multi En si noves O si era Goku Cayendo en la cápsula Y luego Vegeta Y luego Napa Y luego Raditz Y luego Jesucristo Superstar Pero bueno Muy bien Esto lo voy a pasar rápido Porque bueno Ya la acción Ha terminado Por mucho dan una A lo último Así que a ver ¿Cuál es? Y si es un dupe de jikage En traje de baño Sería espectacular Ya sería increíble Pero bueno Tampoco sé si Vale A ver Uy 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 Vale Río vi de Aguas termales O algo así Bueno no sé Se está bañando Ya Sin más Ay Pero voy a guardarla A ver Quiero ver una cosilla Ostras Tengo que ponerme A gastar sushi Para subir a la LR A ver Personajes Juego personajes Bueno 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 Ay a ver Un festival Dos festival Tres festival Cuatro festival ¿Cuatro festivals? En cuatro multes Yo no lo veo nada mal Además La LR Esta que está Esta es la LR Es que ya estoy pendejo Y como vi a la otra Y dije Voy y la cago Espero que esta sea la LR Y no la haya cagado Si 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 Esta es la LR ¿No? Por la habilidad de LR Y las categorías Bueno Y los links Perfecto Perfecto Bien Me gusta Un dupecillo de esta Que de verdad Para el PvP Me ha venido increíble Es que la Bendito amo La bendito amo ¿Vale? No está nada mal Daidouji Para el estilo Para el estilo Ken Ah vale Si esta es estilo Ken Entonces la habilidad de LR De la otra Icaruga La estaba cagando Pido disculpas ¿Vale? Estilo Ken Y Jin Salud de ataque Más 20% No viene mal Esta Esta Ostras Para ponerla con Homura Kagura Ushimaru Mira Esta Esta creo que también Es festival Pero no recuerdo Ahora mismo Donde ni cuando Me salió La verdad Quien sabe si fue En algunas multis Gratis De las anteriores ¿Vale? Porque me está en medio Como el culo Pero bueno Creo que esta es Kafuru Uy Espero no cagarla En el nombre La verdad Disculpas Creo que esta es Kafuru Puede entrar también En ese equipo Con Daidouji El líder No está nada mal La verdad No sé quien más Podría poner Pero bueno Ya miraría Bueno Obviamente esta Esta es estilo Jin Perfecto Así que no Ay Ay pido disculpas Estaba ostresando Nada Muy contento Muy feliz Les deseo Muchísima suerte Si alguien más Va a seguir tirando De verdad que sí Ahora mismo Me voy a poner Full ahorro Ajikage LR Porque la diosa Ajikage me lo ha pedido Me ha dicho A ver Yo te doy mi bendición Hijo mío Pero Pero necesito Que ahorres Para cuando salga Mi pinche LR Bien mamalón Pues yo Estaré ahí Tengo que llegar mínimo Con 300 piedras Vale Por lo que estoy viendo Para poder conseguirla Bueno Intentar conseguirla Así que la verdad Que me voy a poner A ahorrar muchísimo Por si llega a salir En estos meses O algo Así que nada Dejo el video por acá Espero les se les gustó Pido disculpas Porque estoy un poco Pendejo todavía Así que pasármelo Por favor No lo tengan muy en cuenta Y Por cierto Antes de irme Anoche Tuve mucha suerte En el Fade De pronto Subo algo Así que Bueno No digo nada más Vale Ahora sí Un saludito para todos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós